En primer lugar quiero, como no, agradecer a la Fundación Creanta, que es la promotora de estas jornadas, que ya celebran ahora su cuarta edición, la promoción de estas jornadas, de este encuentro, y también, como no, la colaboración tanto del Ministerio de Cultura como de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y también, como no, de la Fundación Autónoma. Y sin más, simplemente paso la palabra en primer lugar a Faustino Díaz Fortuna, que es su director general de promoción de industrias culturales y de fundaciones y de medicina en algo, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, mi intervención va a ser muy breve, a pesar de que yo tenía aquí un discurso de seis folios preparados, como suele ser habitual, pero voy a hablarles un minuto. Y un minuto es para felicitar a Centro a Centro por estas espléndidas instalaciones, que a buen seguro vamos a utilizar también desde el Ministerio de Cultura, porque yo creo que no abundan en Madrid y hay que sacarles el máximo partido. Y, segundo, a la Fundación CREANTA, fundación que para el Ministerio de Cultura es una fundación insignia de lo que es la nueva tendencia en el sector creativo, de lo que es la dinamización de la sociedad y el apoyo a la cultura como un sector estratégico de futuro. El Ministerio de Cultura está con CREANTA desde el inicio del ciclo o el proyecto de ciudades creativas y creemos que difícilmente se puede mejorar el tipo de organización y proyección que le están dando a esta carrera de fondo, que es convertir nuestras ciudades en ciudades creativas, en ciudades que dinamicen el tejido social y en ciudades que creen empleo y difusión y disfrute cultural. CREANTA consigue lo que son los objetivos básicos del Ministerio, que es, en primer lugar, integrar socialmente a las ciudades, es decir, ofrecer una oportunidad para que la gente pueda trabajar, disfrutar y generar riqueza desde su propia ciudad, lo cual es una cosa digna de encomio por sí mismo. Consigue también difundir la cultura y trasladar un mensaje y unos productos culturales a un mercado que es global y consigue también lo que es el tercer eje, la tercera dimensión, que es el trabajo en red. Está claro, está comprobado que las jerarquías han desaparecido con la globalización, las técnicas informáticas y de comunicación, la jerarquía es una cosa del pasado. Asociarse, trabajar en red y en la red es lo que tenemos que adiestrarnos y lo que tenemos que saber utilizar para aprovecho nuestro y disfrute de todo el mundo. Entonces, con estas tres categorías, yo creo que si ustedes apuestan por todo lo que les dice CREANTA, van por el buen camino. Y en el sentido, lo único que tengo que precisar es que todos los que sean dentro de ustedes gestores culturales, que piensen en proyectos. Hay una inercia muy fuerte dentro de los creadores o de los emprendedores culturales a pensar en actividades puntuales, a pensar qué es lo que voy a hacer por una sola vez, cómo me va a salir bien, cómo puedo triunfar. Todo eso es un esfuerzo ingente, pero, por favor, piensen ustedes en la continuidad. Ser el sector estratégico, como es el sector creativo, significa estar en el medio y en el largo plazo. Deben plantearse los proyectos para ese alcance. Pensar solo en actividades efímeras de un día para otro que exigen grandes esfuerzos de financiación es una cosa que está superada. Piensen en proyectos y la mejor manera de buscar socios, trabajar en red con otras ciudades y salir a la palestra internacional. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra José María Segovia, que es secretario general de la Fundación Autor. Buenos días a todos, señoras y señores. Es para mí un honor compartir con todos ustedes la inauguración de estas jornadas como nuevo secretario general de la Fundación Autor. Realmente llevo en este puesto escasamente mes y medio. Y quería, en primer lugar, agradecer sinceramente a los organizadores, a la Fundación CREANTA y a Centro Centro del Ayuntamiento de Madrid, la puesta en marcha de esta iniciativa precisamente en la ciudad de Madrid. Porque Madrid, efectivamente, es una ciudad que, como todos conocen, concentra gran parte del tejido creativo y cultural del territorio nacional. Esto es una realidad que se ha puesto de manifiesto muy recientemente en el anuario 2011, publicado por la Sociedad de Autores, respecto de las artes escénicas, musicales y audiovisuales. Como la mayoría de los gestores culturales conocen o conocéis, esta publicación hace las veces de una radiografía de cómo está el pulso de un montón de actividades. La música, la danza, el teatro, las nuevas tecnologías. Queremos agradecer también al resto de patrocinadores, al Ayuntamiento de Madrid y a ECID, su compromiso con este tipo de trabajos. Este tipo de trabajos que, desde la Fundación Autor, consideramos prioritarios, por lo que pueden aportar al sector creativo y al conjunto de la sociedad española. La verdad es que, cuando vimos el programa de las jornadas, en el que se puede leer que vais a estar, vamos a estar en un encuentro de profesionales para estudiar, para debatir y reflexionar sobre la creatividad, sobre la innovación y sobre la cultura en las ciudades. Precisamente, creatividad, innovación y cultura, en mi opinión, son tres características o predicados que son fácilmente atribuibles a la figura del autor, que constituye el eje de la Fundación a la que tengo aquí el honor de representar. Nuestra relación con estas jornadas y con la Fundación CREANTA es una relación continuada en el tiempo, fruto, además, de la coincidencia y de la afinidad de objetivos y de métodos. Nuestro primer contacto se remonta con Félix al año 2006, en el que se puso en marcha una iniciativa de unos trabajos que dieron lugar a uno de los títulos más importantes, título que, por cierto, está ahí en una mesa que me acaban de enseñar, a la entrada de la colección que tiene la Fundación Data Autor. Este trabajo, que se denomina la planificación estratégica en España, es un compendio de análisis sobre los distintos planes estratégicos elaborados a distintos niveles de la Administración a lo largo del territorio español. Y este trabajo supuso en sí mismo una declaración de intenciones, que era poner de relevancia la idoneidad de trabajar en el sector cultural, en este sector creativo, desde una perspectiva de planificación que conjugara una serie de aspectos, el creativo, el social, el económico. Con posterioridad, y ya con la puesta en marcha de la Fundación CREANTA, sí impulsamos, colaboramos humildemente en la primera edición que se celebró con gran éxito en Sitges. Y desde entonces también hemos seguido vinculados con esta iniciativa de la mano de nuestro experto Rubén Gutiérrez del Castillo, que está aquí con nosotros y que moderará, creo que es esta tarde, una de las mesas. Yo creo que si siempre es necesaria una reflexión, en estos momentos que se caracterizan especialmente por una crisis económica muy fuerte y una destrucción de empleo, se hace más necesario que nunca analizar con rigor, y yo creo que este foro es para eso, estudiar y comparar iniciativas que puedan fomentar y favorecer el desarrollo cultural de la sociedad a través de la cohesión social. Quisiera terminar diciendo y comprometiéndome públicamente por la asunción del nuevo cargo de que es mi intención que la Fundación Autor recupere de inmediato todas las actividades de promoción, formación y asistencia social que siempre la habían caracterizado. Y recuperando colaboraciones como la que aquí nos ocupa, que nos acercan mucho más al tono fundacional y de mecenazgo que inspiró nuestra creación allá por el año 1997. Espero sinceramente que estas jornadas ofrezcan pistas para esta acción y espero también que esta iniciativa tenga la continuidad que se merece. Muchas gracias. Y a continuación, Félix Manito, presidente de la Fundación Creanza, nos va a explicar el desarrollo de las jornadas un poquito más en detalle. Muy bien, pues buenos días. Gracias a estas generosas palabras, tanto por parte de Faustino Díaz, Ministerio de Cultura, como José María Segovia, de Fundación Autor, por la labor de Creanta. Permítanme, bienvenidos, en primer lugar, en nombre de todo el equipo de Creanta, subrayo de todo el equipo de Creanta. Gracias por, una vez más, darnos vuestro apoyo y contar con vuestra participación y asistencia. Permítanme, aunque sea un tema que es recurrente en cada jornada, recordar que Creanta es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos promover plataformas de reflexión. Esa es una de sus líneas y, evidentemente, el proyecto Ciudades Creativas está enmarcado en esa línea de la Fundación Creanta, en ese ideario de la Fundación Creanta. Bajo este objetivo, llevamos, pues desde 2008, estamos ya en la cuarta edición, con un objetivo también evidente que es aprofundizar en la reflexión sobre las relaciones entre cultura y ciudad. Nos place especialmente poder llevar a cabo esta cuarta edición en este contexto actual de recursos limitados es un buen indicador de la necesidad, tal como os apuntaba por parte de Faustino Díaz, de trabajar en proyectos de sumar, ahora me referiré a ese tema. Pero yo quisiera también un poco transmitir ese mensaje a compartir con ustedes, desde nuestra pequeña experiencia, de la necesidad de mirar en ese horizonte de futuro. Hay mucho camino a recorrer, es un camino complejo, pero estoy convencido de que vamos a tener capacidad para conseguir excelentes resultados. Y una de las fórmulas, y eso tiene que ver con cuál es la fórmula para entender por qué estamos en una cuarta edición, es porque siempre ha sido un objetivo permanente desde sus inicios para llevar a cabo este tipo de iniciativa, buscar el máximo de alianzas, de apoyos. Ha sido un reto permanente. Ha sido un reto el hacer las itinerantes y es un reto permanente en cada edición buscar apoyos, buscar colaboración, buscar cooperación. Ese es uno de los grandes temas de la gestión cultural, de los proyectos culturales, de la cultura de las ciudades, aprender y desarrollar y trabajar en cooperación. Este año, este ejercicio, como lo hemos realizado en primer lugar, ese ha sido un encuentro con el proyecto de centro-centro del Ayuntamiento de Madrid, un proyecto joven, reciente, en funcionamiento, en el cual es una apuesta por crear una institución que sea referente, que tenga como objetivo también desarrollar la reflexión sobre las ciudades desde diversos formatos, jornadas como las que estamos hoy, exposiciones. Van a tener el sábado oportunidad de conocer con más detalle esta institución y sus objetivos. Pero, digamos, ese ha sido un poco el punto, la chispa de esta cuarta edición fue ese encuentro entre el centro-centro del Ayuntamiento de Madrid y el proyecto de ciudades creativas de la Fundación Creanta. Un ejemplo de cooperación con el cual, y aquí, subrayo, hemos contado con el apoyo institucional y, evidentemente, me entenderán que haga extensivo el agradecimiento, es así, es lógico y necesario, a las tres instituciones que nos han facilitado y nos han dado apoyo, Ministerio de Cultura, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Aprovecho para expulsar a Carlos Alberdi, que nos tendría que acompañar, pero no ha sido posible, lo tendrá que estar con ustedes más adelante, moderando una mesa, y a Fundación Autor, tal como explicitaba su secretario general, Fundación Autor, ya apostó por el proyecto de ciudades creativas desde sus inicios. Por lo tanto, eso yo creo que es un tema relevante, gracias a todos y a todas estas instituciones. También transmitir nuestro agradecimiento, una vez más, a la actitud de los ponentes que van a compartir con ustedes estos días. Yo creo que también ha habido, por su parte, una actitud muy colaborativa, una confianza en el proyecto, en algunos casos ha habido una apuesta personal y, en ese sentido, pues también yo creo que es bueno que ustedes lo sepan y compartirlo. En cada edición, ¿cuál es nuestro reto? Es ser capaces de identificar contenidos, temas que sean claves para el desarrollo cultural de las ciudades. Este año, en el proceso previo de elaboración, identificamos cuatro grandes temas, que son los cuatro ámbitos que vamos a abordar a lo largo de estos dos días. El primero, que es el que trataremos a continuación, sobre las relaciones, sobre todo el tema central de las ciudades diversas de la diversidad y cómo abordar y cómo gestionarlas y qué papel juega la cultura en ese entorno actual que denominamos de tiempos inciertos. Hicimos también una apuesta que nos pareció importante para vincular todo lo que tenía que ser el tema de innovación con el ámbito científico, con el emprendimiento social. Subrayo también la voluntad clara y explícita de dar acogida a la iniciativa de Ashoka, que tendremos oportunidad de conocer esta tarde como un ejemplo relevante de lo que es la iniciativa de emprendimiento social. Una apuesta clara por reflexionar sobre lo que es sociedad digital y cultura abierta. Yo creo que esto es un gran mérito de los codirectores de las Jornadas, de José Ramón Inza, que nos acompañe. Ahí fue un poco el que batalló por esos temas y creo que temas centrales en el desarrollo de las ciudades. Y finalmente la apuesta también de otra codirectora de las Jornadas, de Montserrat Pareja, que también apostó por la necesidad de reflexionar sobre el tema de la ciudadanía, su vinculación con el desarrollo de la cultura y el territorio. Bien, esos son los contenidos que este año hemos hecho, la apuesta de este año, y en ese sentido esperamos no defraudarles. También quiero subrayar un tema singular que hemos incorporado este año, que es nuevo, y es la oportunidad de todos los que están aquí presentes, que proceden de muchos municipios, ciudades españolas y de otros países, también latinoamericanos y europeos, para tener la oportunidad de conocer personalmente, con su participación en las jornadas, diversos equipamientos a lo largo de estos días. Por lo tanto, eso es un tema nuevo que hemos incorporado y esperamos que también sea de su interés. Dos temas más también, que es la segunda edición este año que apostamos. Hemos hecho y encontrarán en sus carpetas una sistematización de buenas prácticas vinculadas con los ámbitos que vamos a abordar. Nos parece necesario e imprescindible, hemos hecho un proceso de selección a una serie de iniciativas, mayoritariamente de base, digamos, con una base ciudadana importante y con un gran contenido de innovación. Nos parece necesario a ese tipo de iniciativas darles la máxima difusión, compartirlas, y en ese sentido, pues hay 12 prácticas que están recogidas en la separata que tiene en su documentación. Y también, evidentemente, le hemos dado difusión a través del blog Ciudades Creativas. Va a estar recogido también en la edición del libro. Por lo tanto, es una apuesta más para también dar ese foco más orientado a la experiencia práctica. Subrayar también la apuesta por segundo año del streaming. No es un tema menor, es un tema que consideramos en el objetivo de dar el máximo rendimiento a estas jornadas. Consideramos que estas jornadas van a tener dos públicos en paralelo, actuando e interactuando, los que están aquí de forma presencial, pero estamos convencidos que va a haber, y así nos lo han transmitido, muchas personas interesadas en seguir los debates y los contenidos de estas jornadas, tanto en España como en América Latina y en otros países europeos. El tema del streaming hoy en día es una gran oportunidad para poder compartir. Aprovecho de paso para, si ustedes son tuiteros, también que hay un hashtag Ciudades Creativas, desde el cual pueden, digamos, compartir sus reflexiones. Bien, dos temas más y finalizo. Ciudades Creativas no es solo este evento, esta jornada, un encuentro anual. Ciudades Creativas es un proyecto que tiene una vocación también de permanencia a lo largo del año. Para nosotros, el día después, el lunes 28, nuestra tarea es, evidentemente, como cada año, llevar adelante el compromiso de edición de las jornadas. Eso es un esfuerzo que yo no me canso de repetir, que me parece muy necesario. Siempre he transmitido y he pensado que a la gestión cultural le ha faltado, quizás, un esfuerzo de sistematización. Nosotros eso lo hemos tenido claro desde el principio y llevamos cada año la edición del libro de las jornadas y también transmitirles que vamos a lo largo del año también los contenidos que hasta ahora hemos editado a ponerlos accesibles digitalmente. Y otro reto que también tenemos para el próximo año como proyecto de Ciudades Creativas es crear una plataforma, Ciudades Creativas, a partir del blog que ya existe, que sea mucho más activo, mucho más generador y de acceso a contenidos. Esos son nuestros retos más inmediatos. Finalmente, nuestro deseo de que les sea útil, que aprendan, que se vayan en su mochila particular con un par de ideas, con eso ya nos damos por satisfechos, que se relacionen, que conecten y, finalmente, que nos compartan su valoración. Tienen una hoja de evaluación. Les ruego que, en el momento que consideren conveniente, nos faciliten su evaluación. Para nosotros es imprescindible conocer su opinión. Bien, esto es un poco la introducción. Ahora, algunas cuestiones más prácticas ya para finalizar. Sobre el tema del programa, como ustedes saben, las jornadas son un cúmulo de lucha contra los elementos. Hemos tenido que luchar con algunos elementos, los hemos envencido. Inés Sanguinetti, que venía de Buenos Aires, se nos retrasó el vuelo casi 12 horas por el problema de la contaminación que había en el aeropuerto, bueno, un tema de las cenizas en el aeropuerto de Buenos Aires, pero ya está con nosotros. En el caso de Juan Luis Mejía ha habido otro problema con el vuelo. Él tenía que haber llegado a primera hora de la mañana y, por lo tanto, no va a ser posible que él esté en la sesión de la mañana. Su vuelo llega a última hora. Y, por lo tanto, la ponencia que estaba prevista para la segunda sesión de esta mañana se traslada a la segunda sesión de la tarde. Y Inés Sanguinetti, que estaba prevista, que actuase en la tarde, pasa a la mañana. Por lo tanto, habrá la primera mesa de Josep Ramoneda y Alim Madanipur a continuación. Y después será Celio Turino e Inés Sanguinetti. Hay otro imponderable también, es que Wagensberg también tiene un problema también de conexión de vuelos y su ponencia que estaba prevista a la primera sesión de la tarde será la segunda. Por lo tanto, a la tarde, a la primera sesión, será Alfonso Corrella y María Zapata y la segunda sería Wagensberg y Juan Luis Mejía. Disculpen, hemos luchado contra los elementos, pero hay algunos elementos aeronáuticos que nos superan y no podemos hacer más. Disculpen. Finalmente, comentarles que tienen el Wi-Fi en la sala a su disposición. Bueno, por lo tanto, es un elemento más que para quien tenga que hacer uso les facilitará el trabajo que vamos a llevar adelante. Bien, nada más por mi parte. De nuevo, gracias a todos y buenos días de trabajo y que espero que sean enriquecedores. Gracias.